Finalmente esta cámara de porquería, la ZV-1, que grababa muy muy cerrado y que teníamos que alejar mucho el brazo y la mano todo para que se vea mejor, acaba de tener su redención y acaba de salir la Sony ZV-1 Mark II. Viniendo a solucionar todos los problemas que teníamos antes con esta cámara, la ZV-1, que, ay tío, ya hice un video sobre esta cámara y bueno, en general de las point of shoot se los voy a dejar al final del video. La cosa es que esta nueva cámara será la cámara definitiva para grabar vlogs. Vamos a ver cada aspecto de la nueva Sony ZV-1 Mark II en detalles. Me había olvidado del muñequito. Primero vamos a hablar de lo más importante, de lo que todo vlogger necesita en una cámara, ya sea esta o una cámara más grande, que es una lente gran angular. La Sony ZV-1, que conocemos la primera que salió, tenía desde 24 a 70 milímetros, o sea que era como un medio angular a un teleobjetivo. Pero eso no nos servía para vloggear. No nos servía porque teníamos que tener la cámara muy lejos y era muy complicado y aún así no se lograba el efecto que se logra con lentes más gran angulares. El tema es que Sony, para cagarla más, sacó una versión de la ZV-1, la ZV-1F, que tiene solamente un gran angular. No tiene lentes zoom y que tiene muchas cosas menos, o sea, fue un fracaso total. Para un vlogger es malísima esa cámara. Y ahora con la nueva Sony ZV-1 Mark II, finalmente, finalmente tienen una lente gran angular que va desde 18 a 50 milímetros. Que lo bueno es que se ve mucho más del panorama, no tenemos que estar muy alejados de la cámara, está buenísimo eso. Y además, con todos los recortes que te agrega, tener mucho más angular compensa más eso. Porque ya antes teníamos 24 y entre el 4K que te hace un recorte de 1.1, la estabilización digital que también te hacía un recorte de 1.1, se te iba de 24 a 28. Ahora se te va desde 18 a 20, 22 más o menos. Y tenemos un angular gran angular que con un buen trípode lo alejamos bien. Además de que un gran angular te permite hacer mejor macro, o sea, podemos acercar más la cámara a ciertos productos, ciertos objetos y se va a ver mucho mejor. Y ya que estamos, hablemos de estabilización. Que acá sí hubo un pequeño retroceso, en la ZB1 vieja lo que había era una estabilización óptica en la lente y se compensaba con una estabilización digital en la cámara, ¿no? Que no es muy recomendable la digital, pero bueno, la óptica ayudaba muchísimo. En cambio, en esta nueva cámara no tenemos estabilización óptica, solamente estabilización digital. Obviamente no te pueden dar todo y no sacarte nada. Algo te tienen que sacar. Pero prefiero que me den un gran angular y me saquen, no sé, una estabilización que lo puedo compensar yo hablando quieto o caminando despacio, qué sé yo. Además, otra cosa nueva es que la pantalla que antes, en cualquier cámara de Sony, era táctil solamente para seleccionar dónde queríamos que vaya el enfoque. Ahora, en la Sony ZB1 Mark II, es completamente táctil como las nuevas cámaras de Sony, ¿no? Que ahora ya todos los menús y todos los podés controlar desde la pantalla. Es buenísimo eso. Pero bueno, es obviamente un detalle, ¿no? En cuanto al audio, según estuve viendo, sigue siendo, digamos, igual de malo. Creo que no es el mismo micrófono, pero está posicionado de la misma manera acá arriba. La diferencia es que ahora, con inteligencia artificial, selecciona dónde quiere tomar. Si es adelante, atrás, a los costados o en general 360, está muy bueno eso. Te deja seleccionar qué es lo que vos querés que la cámara aísle para vos. O sea, vamos a ver cómo funciona. Lo que sí es un punto bien agradecido, más que nada, para los que usan estas cámaras para hacer streams, es que antes tenías, por ejemplo acá, una entrada para micro USB. O sea que si querías cargarlo, lo tenías que cargar por ahí y se cargaba muy lento porque micro USB es muy lento. Y si lo querías conectar para usar como webcam, como yo uso esta cámara todo el tiempo ahora, también entre que la recarga era muy lenta y además la transmisión de datos también era muy lenta, para webcam se veía medio lagueado, bueno, medio raro. Ahora, la nueva cámara tiene USB-C, como cualquier cámara de las de Sony que vienen ahora, que tienen todas USB-C, de modo que te permite recargar mucho más rápido la cámara y además conectarla como webcam y que funcione perfecto. Y otra cosa buenísima que también tiene, bueno, esta, la Sony ZB1, lo que tenía malo era que justo en la puerta en la que se abría la batería, digamos, tenía la rosca de un cuarto para justamente ponerlo en un trípode o algo así, entonces cuando vos querías cambiar la batería tenías que sacarlo del trípode. Ahora ya no, porque la rosca está del otro lado. La verdad que es un avance muy bueno en este sentido, parece que Sony estuvo escuchando muy, muy atentamente, bueno, a los que hateamos esta cámara por mucho tiempo, que como dije en un video que se lo voy a dejar acá y también al final del video, esta cámara representa toda la poca evolución que tuvieron las point and shoot. Claro, porque esta es la más popular ahora, bueno, hasta que salió esta nueva cámara, ¿no? Pero finalmente nos está escuchando. Porque además, bueno, nos sacaron el tema de la estabilización óptica, pero todo el resto de las cosas siguen siendo las mismas. Tenés la misma batería, la misma pantalla retráctil, tenés la exposición de producto, todas esas cosas que antes tenía. Resolución y cuadros por segundo sigue siendo lo mismo. Creo que también el sensor es el mismo. O sea, es la misma cámara con las cosas que antes le faltaba puestas acá. Hasta los botones son los mismos. Solamente cambiaron algunos dibujitos, qué sé yo, pero todo es igual. ¿Será que estamos ante la nueva mejor cámara para vlogs? Lo veremos en un tiempo, cuando la tenga en mis manos, que seguramente voy a vender esta y me voy a comprar la nueva. Pero nada, chicos, les voy a dejar acá más videos. Voy a dejar acá el video donde la tiré abajo a esta cámara, la ZB1. Con otras opciones acá, muy potables. Chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau.